La comunicación enlazados, por supuesto, con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Doctor Elizondo, Carlos, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pues el tema es obligado. El tema es Marcelo Ebrard y todo este numerazo que comenzó cuando hizo la primera denuncia contra Claudia Sheinbaum por excesos y de ahí todo lo que ha derivado hasta el punto en que se hablaba todavía temprano esta mañana en una posible ruptura de Ebrard con Morena. Tuvo que salir a aclarar que de ninguna manera nos lo acaba de decir personalmente. ¿Qué opinas de todo esto, de lo que está pasando? ¿Es la cosa tan terza como dice Mario Delgado? ¿Lo acabamos de escuchar? ¿O hay mar de fondo y agua bajo el puente? Hay agua bajo el puente, Pepe, y siempre hay tensión en un momento como este donde se está decidiendo la candidatura de la coalición en el gobierno. Sin embargo, creo que en esta ocasión Marcelo no está hablando con la verdad. Es decir, no creo que se vaya a salir. Creo que el costo para él de hacerlo es muy alto. Las encuestas te muestran que realmente no le quitaría tantos votos a Claudia Sheinbaum y creo que más bien está usando su músculo para estar en los medios, para negociar, tener algo más de influencia en la mesa, lo que logró gracias a su amigo Ricardo Monreal, con una casa encuestadora, como ya nos explicó Lorena Lecerra, tampoco ganas tanto teniéndola allá adentro. Creo que está usando el último gran espacio que tendrá porque las encuestas parecen indicar que la ventaja la trae Claudia Sheinbaum y creo que está queriendo posicionar lo más posible de cara a la negociación posterior, poderle alzar la mano. Pero lo que está diciendo de fondo, Pepe, es cierto. Todos sabemos, lo hemos visto cuando circulamos por la ciudad o por donde vivamos, la cantidad de publicidad que hay a favor de Claudia y también de Adán Augusto. Todos hemos visto estas notas donde llegan los camiones llenos de gente apoyando a los mítines de Claudia Sheinbaum. Todos hemos visto la participación de las directores políticos vinculados a los gobernadores apoyando a Claudia Sheinbaum. Entonces, si es cierto que va a haber una encuesta, si es cierto que esta encuesta va a capturar, y hay que decirlo, lo dijo Lorena Lecerra, no la opinión de los morenistas, la opinión de todos los mexicanos, lo cual es raro. Los partidos normalmente lo que hacen es preguntarle a sus simpatizantes quién creer sea mi candidato. Si tú ves, lo explicaba un poco también Lorena, si tú ves entre morenistas, la ventaja de Claudia respecto a Marcelo es aún más amplia. Pero creo que se van a contar en esas encuestas, va a salir un resultado, se va a acatar, pero la carrera para llegar acá ha sido muy dispareja. Desde una irregularidad, informalidad, porque este proceso en principio ni existe, les llamamos candidatos a la presidencia, pero formando eso a la otra cosa. Dicen que van a gastar 5 millones y no sé cuánto. Basta ver lo que ha pasado desde que arrancó este proceso y sabemos que ha costado mucho más. Sabemos que ha habido una serie de apoyos por los espectaculares que vamos a las carreteras, que no se pagan de militantes, que se les ocurre poner un espectacular en la carretera, igualito que el de Junto. Hay estrategia, hay dinero, y Marcelo tenía mucho menos apoyo que Claudia Ciego. Bueno, gracias, Carlos, por la observación. Todavía falta, tendremos oportunidad de seguir valorando todo esto, pero sobre todo hablando del proceso que viene, la encuesta y comentar la semana que entra, si te parece, el tema pendiente de los foros del Frente y de todo lo que se está discutiendo. Mañana hay otro foro en donde el tema va vinculado con el medio ambiente, la educación, la economía, etcétera, la pobreza, todo esto que es gran tema, sin duda, que son muy del tenor, del timbre de Xochitl Galvez, también de Beatriz Paredes, claro, de Santiago Kril. Pues esto, Pepe, lo hacemos. Este es el otro proceso. El show tiene dos grandes jugadores. Muy bien, gracias, Carlos. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx